Un hombre de 28 años fue detenido por la Bisexmedela PDI tras recibir a esta brigada la orden de la Fiscalía de investigar una denuncia por parte de una mujer quien señalaba haber recibido agresiones físicas y sexuales por parte del imputado. Estos hechos habrían ocurrido en el inmueble del detenido. A través de una denuncia que se cruza en Carabineros, donde da cuenta de que una mujer de nacionalidad chilena, mayor de edad, durante la tarde estuvo reunida con unos amigos en un domicilio de un sector, de un campamento acá en la ciudad de Antofagasta, producto de lo cual después ingerieron un poco de alcohol para posteriormente no de la madrugada se trasladar hasta la casa de la persona que resultó detenida, donde esta mujer sufre algunas agresiones tanto físicas como de carácter sexual, las que finalmente fueron denunciadas a la Fiscalía y en virtud de ello fue detenido el día de ayer en la casa de unos amigos donde estaba tratando de evitar y eludir la acción policial. Según se pudo establecer, la mujer de 25 años habría acudido por su propia voluntad al domicilio del acusado. Sin embargo, según su declaración, al no consentir intimar con el imputado, éste habría comenzado a agredirla, como lo detalla el jefe de la Brisexme. Ella concurre por su voluntad a la casa de esta persona que resultó detenida. No obstante, hay un momento en el cual ella se niega a continuar con esta especie de amorío, o de relación sexual que estaban manteniendo, y se produce una especie de forcejeo, lo que lamentablemente culmina con la agresión sexual que fue víctima de esta ciudadana chilena y que posteriormente fue constatada tanto en el servicio hospitalario como también con el servicio médico legal y con todas las pericias que realizamos posteriormente nosotros también en el trabajo de sitios de uso. Las lesiones fueron constatadas en el recinto asistencial, presentando a la víctima varias heridas, erosiones y hematomas que acreditan una agresión. Tiene equimosis, hematomas y lesiones con armas cortopunzantes que hablan de lesiones, productos de defensa y de una agresión de carácter físico, digamos, por parte del imputado hacia la ciudadana afectada. El detenido individualizado como DFBG tiene 28 años, es de nacionalidad colombiana y se encuentra en nuestro país con toda su documentación al día. Sin embargo, Labrisex me dio cuenta de la situación al Departamento de Policía Internacional para hacer todos los trámites de rigor en cuanto a su situación migratoria. El detenido fue puesto este martes a disposición de la justicia.